Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la vídeo clase a propósito del blog de notas de clase de OneNote en Teams. En la primera parte de esta vídeo clase, es decir en un vídeo anterior, ya hablamos sobre cómo crear un blog de notas de clase, cargar algunos archivos y compartirlos con los estudiantes, además de que ya estudiamos la estructura que nos presenta el blog de notas como una forma de llevar un cuaderno digital para nuestra clase. En esta segunda parte vamos a hablar sobre cómo cargar tareas desde el blog de notas de clase y cómo calificarlas. Para eso vamos a ingresar al canal en el que tenemos habilitado el blog de notas de clase y vamos a ingresar al blog. Ahora, se abre automáticamente la pestaña de bienvenida. Yo no he hecho ninguna personalización, pero ustedes bien podrían hacernos, eliminar esta información y poner un mensaje de bienvenida a su curso con algunas imágenes características. Ahora, yo voy a crear un cuestionario a propósito de un vídeo en YouTube para los estudiantes y luego voy a cargar esa información hacia tareas, la aplicación que ya estudiamos en una vídeo clase anterior y para que los estudiantes accedan a ella de forma individual y la respondan y voy a darle un plazo. Entonces voy a irme al espacio exclusivo para profesores, voy a crear una nueva sección y le voy a poner actividades evaluativas y miren que me aparece bajo el espacio de exclusivo para profesores y aquí voy a poner en cuestionario sobre la Bauhaus. Ahora, yo ya tengo mi cuestionario listo en Word, entonces simplemente lo voy a copiar. Vuelvo a Teams, pego las preguntas que ya me aparecen. Yo podría editar, digamos, el formato. Aquí están todas las opciones y voy a pegarles un vídeo, que en este vídeo ellos van a tener que responder esas preguntas luego de ver. Entonces me voy a Google. Aquí, como verán, yo ya tengo el vídeo que me parece que los estudiantes deben ver para poder responder ese cuestionario y cómo voy a compartir esa información en OneNote, en ese blog de notas. Voy a irme a compartir, voy a copiar este vínculo, este link. Vuelvo a Teams, al blog de notas y lo pego. Y le voy a dar Enter. Y cuando yo le doy Enter, miren que él tarda un poco, pero inmediatamente me permite tener acceso a este vídeo de YouTube desde este blog de notas. Es decir, que ya no tengo que acudir a YouTube ni pegar ese link en mi navegador para poder verlo. Entonces ya está aquí para que los estudiantes lo carguen y puedo poner alguna instrucción. Para responder el cuestionario es necesario ver el vídeo. Listo. Ya puse la información y digamos que esto era lo que yo necesitaba para establecer pues como la tarea. Entonces ahora, voy a la pestaña de tareas. Esperamos un segundo que cargue. Y voy a crear una tarea. Voy a ponerle un título. Le pondré el cuestionario sobre Bauhaus. Podría ponerle algunas instrucciones como ver el vídeo para responder el cuestionario. En el blog de notas de clase. Y voy a agregarle los puntos. Sí, con puntos. Y yo no voy a agregarle ningún criterio de evaluación. Simplemente los puntos y calificarlo de la forma que yo crea pues pertinente. Aquí aparece pues la información que lo voy a enseñar a proyecto y función. Que es el equipo en el cual le creé el blog de notas. Y aparece como fecha de vencimiento mañana, jueves 6 de agosto. Yo quiero que además de fecha de vencimiento, haya una fecha de cierre. Entonces voy a editar y voy a activar fecha de cierre. Que es ese mismo jueves a las 12 de la noche y miren nuevamente aparece la información la tarea se publicará de inmediato y no se permiten las entregas atrasadas. Ahora, ya configure la tarea como ya lo habíamos visto en tutoriales anteriores. Sin embargo, lo diferente que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a ir a agregar un recurso en las instrucciones y como yo ya he habilitado mi blog de notas de clase, voy a irme a blog de notas de clase y voy al espacio exclusivo para profesores voy a irme a actividades evaluativas y me aparece mi cuestionario sobre la web house lo voy a seleccionar y le voy a dar a juntar y inmediatamente me aparecen las opciones y me preguntan seleccione la sección de estudiantes en proyecto 2 o sea, el equipo donde desea copiar esta página es decir, miren que yo no tuve que haber compartido la página con los estudiantes anteriormente sino que desde tareas Teams me da la opción de compartir es decir, la página entonces yo voy a decir que eso a cada estudiante su carpeta le debe aparecer en actividades evaluativas le voy a decir listo nuevamente yo aquí no agregué ningún criterio de evaluación pude haber agregado un criterio ustedes pueden hacerlo de acuerdo digamos como a la rigurosidad del curso y finalmente voy a darle en asignar tarea que va a pasar cuando asigne la tarea va a aparecer una notificación en el canal general del equipo a todos los estudiantes que la tarea haya sido asignada voy a hacerlo miren que aquí le aparece y cuando voy a la tarea me voy a ir a vista de alumno y miren que en trabajo del alumno me aparece este cuestionario que fue el cuestionario que yo habilité desde el blog de notas tengo acceso a él y me aparece aquí el cuestionario es decir y ya cuando el estudiante le aparezca va a poder darle editar en el blog de notas y se va a dirigir directamente a su blog de notas de estudiante a su carpeta privada y ahí va a poder dar respuesta al cuestionario recuerden que este es un cuestionario con fecha de vencimiento por lo que el estudiante tendrá solamente digamos hasta un periodo de tiempo limitado para dar respuesta al cuestionario y de esta manera es como podemos utilizar el blog de notas para realizar acciones o actividades evaluativas y de esta manera para realizar